El día de hoy ¿Ya decidió lo que va a hacer con el asunto de la señorita Mirta? No, Enrique, todavía ¿Y le dijo por qué mató al inglés? No, no sabía darme una buena explicación Esa culpa todavía no está libre Pero no puedo ser juez en esto de Lucecita Sabiendo que soy el motivo de su impulso asesino No, jefe Lo que usted está buscando es un pretexto para no actuar en contra de ella ¿Va a dejar que su maldad quede impune? Enrique, yo no puedo olvidar todo lo que hizo por mí Su dedicación Ah, si yo pudiera hablar, jefe Enrique, yo la estrangularía por lo que hizo Pero no quiero ser yo quien la condene No quiero ser quien le entrega el castigo que se merece ¿Y entonces? ¿La va a dejar irse así tan libremente? No, Enrique, yo... Yo no quiso Adelante Aquí estoy Permiso, yo me voy a reclamarme mi cafecito a Modesta Hoy no vienes a noche de descanso Otra vez estás radiante como siempre La alegría ¿Qué querías hablar conmigo? Sí Mira, hay algunas cosas que tenés que saber Marita no estaba enferma Fue envenenada Y eso no es todo El veneno no estaba destinado para ella, sino para ti Mirta Se las ingenió para que te sirvieran veneno en ese vaso en el cual tú tomabas la tizana No ¿Me querías envenenar a mí? Ella te ha hecho mucho daño, Lucecita Ya vas a enterarte de todos los detalles Pero ahora Lo importante es que tenemos todas las pruebas necesarias para condenarla por intento de domicilio Y no solo a ella Al Julio Quiroga ese, que era su cómplice Y si quieres un verdadero médico Es un farsante Ella le consiguió el veneno a Mirta Ella sabía que tú tomabas un remedio y, bueno, cambió las botellas Luego, con sus hipocresías, consiguió que me sacaran de la casa Le dijo felia que se vaya Y quería que todo pareciera un accidente Que tú murieras lejos de mí ¿Ya ves hasta dónde puede llegar su maldad y su deseo por separarnos? Pero todo ha sido descubierto Tenemos pruebas y testigos Y podemos acusarla La verdad es que a mí me encantaría Que estuviera presa ahí pagando por todo lo que nos hizo Pero... Que se vaya Sí, mejor que se vaya Ya te perdió Fracasó No puede estar contigo Yo sé que todo esto que le está pasando a ella Es suficiente castigo por todo lo que nos hizo Además que... Que yo estoy feliz Estoy feliz contigo ahora Y lo único que quiero es que se vaya Y olvidarme de todo lo que pasó ya Para que podamos estar juntos los tres Marita, tú y yo y ya Que se vaya Está bien Está bien Como tú quieras Te amo tanto Has estado junto a Marita como... Como si fuera su verdadera madre Hablando de Marita Después de lo que le pasó Está más consentida Quiere que todo el tiempo esté con ella Bueno, voy a ir a verla, ¿sí? Anda, mi amor Después Seguimos conversando Buenas, Lucecita Ya me contaron lo bien que amaneció mi paciente ¿Vale a verla? Después Primero voy a saludar al señor González No 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 Gracias por ver el video.